Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que el zorro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que el zorro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que el zorro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Kuduro la vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, y esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. 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 No one in this lifetime So never mind Let time unwind Baby When time comes around And no one's around I'll be there with you girl And silence her sound Time after time Things burden you down But I will still love you Our friends say that you are not sincere Your friends say proceed with care But you see and feel the realness in me Where love is meant to be Our friends say that you're not sincere Your friends say proceed with care You see and feel the realness in me Love is meant to be You'll never find No one in this lifetime To look like I do So never mind Things that people say that I'll never hurt you You'll never find No one in this lifetime So never mind Let time unwind Baby I'm for you I'm for you You for me It's meant to be Exactly how it is When you are Here with me Nothing exists True love is what it is You'll never find You'll never find No one in this lifetime To love you like I do So never mind Things that people say that I'll never hurt you You'll never find No one in this lifetime So never mind Let time unwind Baby Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que copido no volvería a enredarme en su juego Y a que hora estás Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Tú tienes el bien de suerte que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de verticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu copido me venda en un sueño Y fallar de nuevo A que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh oh Uh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh Uh oh Uh oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Te copido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza cual ¡Suscríbete al canal! ¿Qué espera? Visítenos ya.